Los que hacemos Alhambra, San Miguel, Mau y Solán de Cabras seguimos trabajando como siempre, pero más agradecidos que nunca. Porque esto ha sido posible gracias a los que os habéis arriesgado para abrir tiendas, supermercados e hipermercados cada mañana. Nos habéis ayudado a seguir con nuestra vida. Habéis hecho que ir a la compra nos sacara una sonrisa. Así que a los reponedores, personal de caja, de limpieza y de almacenes, distribuidores, gracias. Por ayudar como solo una familia es capaz de hacer. Gracias familia. Gracias. Gracias.